El siguiente video es un pedido de uno de nuestros suscriptores, que nos solicita investigar sobre una hipotética posibilidad de que Chile pueda adquirir unidades de patrulla marítima P-3K-2 Orión, retirados del servicio este año por la Royal New Zealand Air Force. En efecto, durante enero de 2023, la RNZ-AF retiró del servicio los aviones de patrullaje marítimo, vigilancia y guerra antisubmarina P-3K-2 Orión. De esta forma, se retiran oficialmente los seis aviones de esta variante de los P-3, pertenecientes al escuadrón número 5 de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda. Los P-3K-2 Orión fueron actualizados a partir de los P-3B estándar y han recibido varias actualizaciones en aviónica y sensores a lo largo de los años. Estos aviones recibieron dos programas de modernización, el primero denominado Programa Kestrel, de ahí su nombre K, y paralelamente el Programa de Modernización II, denominado Guardian. Estas actualizaciones o modernizaciones consistieron en la integración de nuevas partes del ala, estabilizadores horizontales y góndolas de motores. Además, se incluyó mejoras en los sistemas de aviónica y sensores, lo que permitió a los aviones tener capacidades mejoradas en términos de vigilancia marítima y operaciones de patrulla. El Programa Guardian incorporó diversas mejoras en los aviones P-3K-2, las que incluyeron 1. La instalación de una cabina de cristal integrada, con un nuevo sistema de gestión de vuelo. 2. Instalación de sistemas de navegación LN-100G-INS-GPS. 3. Instalación de sistemas anticolisión. 4. Instalación de torreta, equipada con un sistema EOIR WESCAM MX-20. 5. Instalación de un subsistema ELINT-ESM-Rockwell-Collins CS-3045. 6. Instalación de sistemas de intercomunicación L3-Force. 7. Integración de diversos equipos de radio, UHF, BHF, SATCOM y un enlace de datos LINK-16, junto con un BAS de datos MIL-STD-1153B, que permite la integración con un sistema de gestión de datos del tipo L3 y DHS. 8. Incorporación del radar multimodo ELTA-LM-2022A-B3. 9. Instalación de un sistema de identificación amigo-enemigo, IFF-APX-114. 11. Dicho esto, en una noticia publicada el pasado, 28 de septiembre de 2023, el medio One News de Nueva Zelanda realizó un reportaje en donde detalla que uno de estos aviones fue canibalizado y enviado a un museo aeronáutico ubicado en Christchurch. Esto quiere decir que al menos quedan 5 unidades, que debieran estar disponibles, con un porcentaje de horas remanentes de vuelo equivalentes a unos 15 años y con un alto grado de modernización. Por eso nos preguntamos, y a raíz de la sugerencia de nuestro subscriptor, ¿podrá ser esta una oportunidad para Chile el hacerse de algunas unidades? Te leo en los comentarios. Hasta pronto.